Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Soy Manolo Rosas from Master Organic Nails. El día de hoy quiero presentar para ti un diseño en tonos oscuros, en murados, pero con un poquito de contraste también en naranja que espero que te guste. Vamos a trabajarlo. Tengo aplicada la forma para escultura en una punta esqueleto y vamos a comenzar utilizando un poquito de acrílico cristal, ya que en esta ocasión vamos a realizar una reversa con un Organicolor. Recuerda que siempre que utilices cualquier producto, ya sea Organicolor, glitter, colecciones, gotas de arte, que contenga esos pigmentos tan fuertes. En la uña natural es muy importante que coloques este tipo de capita muy ligera solamente para protegerla y cubrirla para que no se pigmente. Ya que colocamos esta capita ligerita con el acrílico cristal, vamos a empezar a utilizar el Organicolor Black, que en esta ocasión será el color protagonista de nuestro diseño. y vamos a empezar a formar una técnica de reversa ligeramente en B, pero también con los resaques curvos. Va a ser muy delgadita ya que sobre esta reversa también vamos a trabajar con los pigmentos de Colorit y los vamos a encapsular. Solamente va a ser para tener una base para poder colocar nuestros pigmentos. Comienzo a colocar el negro, empezamos a darle forma. Fíjate como estoy haciendo la forma en B, pero eso no significa que deje de estar almendrada nuestra uña, que tenga estos laterales semicurvos. Empujando muy bien el color. Vamos a colocar la perlita de la parte superior. Matizamos llevando el color hacia la perla anterior. Voy a colocar un poquito más solo para uniformar y que no nos cueste trabajo aplicar los pigmentos. Cuida muchísimo de no manchar la piel de tu cliente en los contornos, de la cutícula, especialmente cuando trabajes este tipo de reversas. Vamos a continuar ahora aplicando tres mezclas de glitters, de Chroma Glitter, donde utilicé el glitter Purple, el glitter Fuchsia y finalmente el glitter Golden Orange. En cada una de estas mezclas utilizamos una mezcla básica de glitters, la cual como ya sabes son tres partes de acrílico cristal por una de glitter. Vamos a realizar un difuminado. Voy a comenzar con el color Purple. Este lo vamos a colocar en la línea de sonrisa. Llevando muy bien los glitter hacia las anclas. Difuminando un poquito, ligeramente hacia la parte baja. Voy a continuar el difuminado con el color Fuchsia. La perla ya es un poquito más pequeña, como puedes observar. Fíjate cómo se integra perfectamente. Tan solo con flotar nuestro pincel en la parte superior, logramos que se integren muy bien los glitter entre sí para que se difuminen perfectamente. Y finalizo el difuminado con el color Golden Orange, también de croma glitter. Si te das cuenta, fui del más oscuro al más claro o al que tiene mayor cantidad de luz, para que también la uña se vaya viendo como acrecenta su brillo hacia la punta. Vamos a recoger muy bien los glitter, a marcarlos perfectamente. Corto esta área de la punta, ya que ahí vamos a terminar con otro producto. Presionamos bien para que se integre. Y la punta la vamos a terminar con otro acrílico también muy importante que es el acrílico Ultra White. En este caso yo voy a utilizar de secado rápido. Recuerda que en este caso solamente lo que cambia es el tiempo de secado y tú puedes utilizar también de secado normal si así lo requieres para tener mayor tiempo en su manejo. Vamos a tomarlo, una perlita pequeña, ya solamente es para terminar la punta. Dejamos que se autonivele para que la base quede muy, muy ligerita y que quede muy pareja para poder trabajar también. Posteriormente, algunos estampados sobre estos colores. Ya que terminamos nuestra punta con el acrílico Ultra White, voy a utilizar ahora los pigmentos de Color It, voy a utilizar el Brick It, un color rojo ladrillo y el color Gray Pit. Vamos a tomarlos, puede ser con nuestro mismo pincel, simplemente haberlo secado perfectamente en la servitualla y vamos a comenzar con el color Brick It. Voy a tomar directamente un poco y lo vamos a colocar tratando de dar una forma en B sobre nuestra almendra que trabajamos con el acrílico negro. No tiene que quedar perfecta ya que posteriormente podemos delinearlo también con el Nail Up Pen para que quede mucho más delineadita, más perfecta, que se vea limpio el trabajo. Ya que colocamos este pigmento, vamos a limpiar muy bien nuestro pincel y tomamos ahora un poquito de Gray Pit para colocarlo en la parte superior de la lúnula, difuminándolo con el color anterior que es el Brick It. Recuerda que esa es una manera en la que puedes aplicar los pigmentos de manera directa, también los puedes mezclar o también los puedes aplicar cuando encapsulas para dar otro tipo de efectos, ya sea violetados, por ejemplo con el Snow White y difuminarlos también de esta manera o incluso en el sistema de Lacquer Pro. Ya que terminamos de difuminar los pigmentos, vamos a esperar un poquito a que seque toda esta superficie para poder aplicar un poquito de acrílico cristal y después hacer los estampados correspondientes. Vamos a aplicar ahora una capita delgada de acrílico cristal sobre toda la uña, incluso sobre la almendra. Esto va a ser para uniformar nuestra superficie y poder trabajar correctamente los delineados que corresponden a cada una de las áreas. Siempre que trabajes algún delineado te recomiendo que hagas este proceso para que puedas obtener un buen resultado y que las líneas no se vean desfasadas o desplazadas a la hora de que la uña tenga movimiento. Si tú encapsulas la uña por completo, limas y en la parte superior a hacer las líneas, al momento en que la uña tenga movimiento, se verán las líneas que no están directamente sobre donde nosotros queremos colocarlas. En cambio, si tú lo realizas de esta manera, la superficie es uniforma, realizas tus líneas y al encapsular se ve perfectamente sobre esa área donde nosotros requeríamos colocar el delineado. Finalizo aquí en punta y esperamos a que seque por completo para trabajar todas nuestras líneas y estampados. Ya que secó nuestra base de acrílico cristal, vamos a utilizar ahora nuestro Sart Club. Voy a empezar con el color negro. Este lo voy a utilizar para delinear muy bien la especie de lúnula que trabajamos con los pigmentos. Fíjate cómo cambia radicalmente a la hora de que nosotros la delineamos porque ya se ve mucho más limpio el trabajo sin tener que haberlo hecho exactamente bien perfiladito desde un principio. le damos la misma forma de nuestra sonrisa curva pero que termine en punta y toda esta área donde nosotros podemos llegar a observar que quedó algún pigmento en la parte de fuera podemos también cubrirla con el mismo nail art simplemente para que se vea esa área completamente libre y limpia en color negro. No te preocupes que al principio puedas ver que se ve distinto el tono a lo mejor del nail art o del art club con la base del orgánico color negro cuando tú encapsulas y le das uniformidad se ve exactamente el mismo color. Ahora en la parte del blanco vamos a trabajar primero unas líneas en diagonal que sean paralelas completamente rectas una de la otra después vamos a hacerlo hacia el lado contrario y vamos a empezar a formar unos rombos que posteriormente también vamos a delinear y a rellenar para que queden como una especie de ajedrez o una cuadrícula podemos delinearla también con el mismo nail art en color negro simplemente yo te recomiendo aquí cambiar a la parte de la punta de metal para que sea mucho más sencillo ya que es un área pequeña la que estamos queriendo rellenar y puedes ir alternando que quede uno blanco uno negro para tener este efecto de cuadrícula lo puedes hacer también en cuadritos completamente rectos puedes hacer círculos si así lo deseas recuerda que las tendencias se apuntan hacia figuras geométricas rectas estampados y patrones que se van exactamente iguales ahí está finalmente vamos a utilizar de nuevo la brochita para delinear el área de los croma glitter del área blanco y negro que quede completamente bien definidita y en la sonrisa vamos a utilizar el color caramel también para dividir esta área darle un poquito más de brillo y de luz muy delgadito y siguiendo la misma forma que ya trabajamos en nuestra reversa vamos a esperar unos segunditos a que seque muy bien recuerda que si tus líneas son delgadas no hay que esperar tanto ya que seca rápidamente ya que secó todo el estampado y las líneas que hicimos con el art vamos a empezar a encapsular recuerda que es un diseño completo a pesar que veas que tiene una reversa con negro la reversa solamente funge como parte decorativa y es muy importante que la encapsulemos también junto con toda la punta para darle la resistencia a nuestra aplicación vamos ahora hacia el área de cutícula cubrimos muy bien todo el delineado y finalmente vamos a encapsular nuestra uña en la parte de la punta tal y como estamos acostumbrados a realizar ya que secó nuestro encapsulado vamos a retirar la forma y vamos a limar con nuestra lima cebra 100 100 retiramos excesos en muchas ocasiones también llega a pasarte que cuando haces este tipo de diseños te llevas a lo mejor un poquito del estampado que hiciste en la base con el limado no pasa nada siempre y cuando igual lo podamos corregir en la parte superior antes de darle el terminado ya que dimos cuadratura vamos a limar la superficie con un limado envolvente para poder uniformar la superficie vamos a pulir ahora con la lima esponji después de haber limado con la 100 100 para retirar todos esos rayones que de pronto deja que pueden hacer también que tu uña se vea un poquito más opaca vamos a limpiar ahora con un poquito de synergy wipe en una gacita siempre recuerda de preferencia que sea una gacita y no un algodón para que no te deje también esas pequeñas pelusas que te pueden causar que el finish gel no quede correctamente bien aplicado ahora aquí como te he comentaba en algunas ocasiones especialmente en área de cutícula puedes tener algún problema de llevarte lo que es el color negro con el que delineamos no pasa nada lo podemos delinear un poquito simplemente para que no se vea el color en la parte baja no tengas problema de que se note la imperfección ahí está igual puede pasar en la parte del estampado en la punta también lo puedes modificar un poquito siempre y cuando también sean solamente pequeños detalles y no te lleves por completo todo el estampado también voy a colocar un poquito más ahí está está listo solamente son las orillas como puedes ver que son las que están más propensas de pronto a llevarse con la lima vamos a añadir un pequeño cristal como toque final antes de nuestro terminado justo aquí en la punta es donde colocamos los pigmentos con un poquito de resina unas pinzitas tomamos nuestro cristal de forma cuadrada y lo colocamos justo en el centro en forma de rombo vamos a darle ahora sí terminada nuestra aplicación con nuestro Protein Bone en área de cutícula y finalmente nuestro Finish Gel cubriendo ya toda la superficie respetando recuerda el cristal para que pueda mantener su brillo y no se encapsulen los cortes o las facetas a la hora de pasar la brocha por encima de ellos ahí está observa el brillo tan intenso de los Chroma Glitter y la textura satinada que tenemos aquí con los Color It cubrimos bien la punta y vamos a dejar curar en nuestra lámpara UV ya que transcurrió el tiempo de curado en la lámpara vamos a retirar y es así como queda nuestro diseño terminado en colores mucho más oscuros pero en contraste con el naranja que siempre aporta un poquito más de brillo y frescura espero que te haya gustado este diseño y lo realices en tu mesa de trabajo soy Manolo Rosas y nos vemos muy pronto hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo